Bueno, pues continuamos. Vamos a tener, como os he comentado, la entrevista por parte de Cantox, que lleva por título el caso de HotelBets, cómo transformar la gestión del FX en mayor enterprise value. Es una entrevista que, como os he comentado, el patrocinador es Cantox, que es una empresa propietaria de un software para automatizar todo el flujo de trabajo de la gestión de divisas, para que eso al final a la empresa le permita aumentar toda la efectividad en lo que se refiere a la cobertura del riesgo de cambio. Para esta entrevista tenemos con nosotros a Antonio Rami, que es cofundador de Cantox y además ahora mismo está desempeñando el cargo de Chief Growth Officer en la compañía. Y el caso de éxito que nos van a presentar, pues como dice el propio título, es el caso de HotelBets. ¿OK? Antonio, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Y por favor, Nacho, en lo primero de todo, gracias por venir. Y la segunda pregunta es, ¿cuánta gente conoce HotelBets? Aunque no veo nada. Pero, Nacho, ¿por qué no les cuentas? Gracias. La verdad que me encanta venir a eventos así, porque hasta hace un año yo no me atrevía a decir dónde trabajaba, sobre todo aquí en Madrid, porque nadie conocía HotelBets. Desde que salimos en la expansión últimamente, bastante frecuentemente, pues ya la gente empieza a oír el nombre, pero tampoco saben a qué nos dedicamos muy bien. O sea, básicamente somos un travel tech business, somos una plataforma con tecnología propia en el segmento B2B, donde ofrecemos acomodación, servicios en destino, como pueden ser tickets, excursiones, renta car, y otros servicios de valor añadido, como la reciente línea de negocio de Fintech, donde damos la opción a nuestros clientes también de contratar servicios de seguros, de FX y de medios de pago. Vamos, básicamente somos un, antiguamente llamado un banco de camas, somos un agregador, ¿no? Y... Nacho, tenemos la sala llena de financieros. Démosle los números. Números, números. Bueno, nosotros transaccionamos en torno a 7 billion, ¿vale? Somos una empresa global, de verdad. Tenemos presencia en más de 200 destinos, presencia física, 3.500 empleados. Nuestra sede corporativa está en Palma de Mallorca, por eso en Madrid no se nos conoce mucho, ¿no? Y, pues, este año vamos a cerrar con una debida de en torno a 350 millones. Algo que, pues, oye, si lo comparas con humildemente, con empresas del IBEX, pues, estamos ahí, ¿no? Yo creo que sería, sería a nivel de tamaño una empresa que es bastante asimilable a IBEX. Somos una empresa tecnológica, como os decía al principio, y somos una empresa tecnológica rentable, lo cual aquí, ya no solo en España, sino en Europa, en general, es difícil de ver, difícil de entender, difícil de explicar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un apalancamiento operativo bestial, para nosotros el take rate es importante, pero es mucho más importante el bottom line, ¿no? Porque cada euro más que conseguimos transaccionar por esa base tecnológica lo convertimos en EBITDA de una forma bestial, ¿no? Creo que se ha hecho el silencio a la sala cuando has dicho los 6 billion y los 350 de EBITDA. No está nada mal. Felicidades, lo primero. Pues lo he dicho mal, 7 billion, ¿eh? Está chulo yo, ¿eh? Oye, hemos venido, bueno, tenemos aquí en el título, le hemos prometido a la audiencia hablar un poquito de divisa, danos un poquito de dimensión de eso también. Vale. Yo creo que este año pasado, más o menos, hemos tenido un volumen de EFEX de unos 4.5 billion, ¿vale? De 6, 4,5 en divisa, ¿eh? Para el año que viene, la idea es crecer hasta casi 7 billion, ¿vale? Más o menos unos 107 pares de divisas, es con lo que estamos trabajando a día de hoy, pre-netting, así que tenemos una plataforma partner que nos ayuda a eficientar, ¿no? Y al final los principales pares que cubrimos son en torno a 25, ¿no? Pero como veis, pues hay alto volumen de transacciones, tickets muy bajos, ¿no? Mucha exposición, muchas divisas. Ese es nuestro negocio, ¿no? Conozco empresas de divisa más pequeñas. Dinos un poquito qué ha sido lo más difícil, si quieres, a nivel histórico, a nivel actual. O sea, ¿qué es lo que hace difícil gestionar la divisa? Igual es una obviedad, pero si nos lo das tangible a nivel de Telvets, ¿qué has sufrido más? A ver, seguramente lo que muchos de la sala han estado sufriendo, ¿no? Lo primero es nuestra estrategia de crecimiento en el pasado, la base de nuestra internacionalización fue empezar a abrir oficinas, empresas en los destinos donde empezábamos a trabajar, empezamos a trabajar en su manera local. Entonces, somos un jugador multidivisa, ¿no? Y eso añade muchísima complejidad a la hora de la gestión del día a día. El segundo factor es, creo que todos lo hemos sufrido, ¿no? El FX es un problema o un mal necesario, nunca es una oportunidad, ¿no? No se tiene en cuenta a la hora de construir precios y mirarlo desde el punto de vista de cómo compras y demás, sino es algo que está ahí, que tenemos que gestionar para que no nos genere un problema, ¿no? Pero nunca es algo positivo. Y luego el tercer problema, pues que los que tenemos que lidiar con el FX nos damos cuenta de que tampoco hay mucha gente en el mercado, ¿no? Que sea válida para hacer este tipo de operativa y tener esa capacidad de analizar previamente y luego también de ejecutar, ¿no? Entonces, hay un problema de talento, claro, ¿no? Porque hay muchas decisiones y sobre todo las previas de análisis que todavía están en las personas, ¿no? Entonces, al final, encontrar gente que se dedique al FX encuentras en los bancos y puede haber algún mirlo blanco por ahí, pero poco más, ¿no? Yo te he escuchado hasta alguna vez decir que has hecho carrera gracias al FX. Entonces, cuéntales un poquito a la audiencia, o sea, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo has conseguido esa parte de la carrera? Lo has hecho por muchas cosas más, obviamente, pero un poquito esas pistas donde emplean a la gente y qué habéis ido haciendo para intentar que ese cost of doing business se convierta en una oportunidad. Bueno, ya os voy a contar un poco. Sin secretos, sin secretos, sin nombres. O sea, es nuestra estrategia. O sea, pediría que quedase aquí en la sala, ¿vale? O sea, que no... Por favor, que no salgan los periódicos mañana. Además, dentro de esta estrategia, pues es algo que hemos estado trabajando duro y probablemente lo vamos a presentar. Yo no sé si nos van a dar el Nobel de Economía en algún momento. O sea, básicamente, para nosotros, el FX lo que intentamos es focalizarlo para intentar vender más, ¿vale? Intentar comprar más barato, ¿vale? Y que el coste asociado a toda la operativa de FX, pues sea el menor posible, ¿no? O sea, son nuestros tres pilares estratégicos. Entiendo que estáis sorprendidos, ¿vale? Pero básicamente eso es lo que intentamos hacer. O sea, que tampoco tiene mayor ciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que eso sin tecnología asociada y sin partners que nos ayuden a tener siempre un tercero que esté viendo cómo se implementa, cómo se ejecuta y sobre todo que todo esté siempre con un nivel de control de riesgo totalmente óptimo, pues para nosotros es la clave, ¿no? Y con el tiempo que nos queda, el título de la sesión. ¿Por qué eso se ha convertido en mayor enterprise value? ¿Cómo habéis hecho? ¿Qué truco de magia habéis hecho para pasarlo de ese mayor margen a mayor...? Es una buena pregunta. Pues mira, encontramos un partner estratégico. No, no. No, yo creo que sí que es verdad que hoy en día hay partners estratégicos que te pueden ayudar a hacer las cosas mucho mejor y más rápido. Entonces, nos hemos focalizado sobre todo en esos tres pilares que os comentaba y hemos intentado que la organización lo interiorice y lo haga suyo. Estamos haciendo cosas como antes cargábamos tipos de cambio diarios y los dejábamos en el sistema 24 horas. Nosotros al final construimos el precio con un componente importante de Efex. Eso lo que podía hacer, pues podía durante el día, los pares de divisa, los tipos de cambio fluctúan. Podría ser que estuviésemos perdiendo eficiencia, ¿no? Eso lo estamos cambiando para poder hacerlo real time. A nivel de cómo compramos más barato, pues estamos analizando muchas veces los setups que tenemos a nivel de entidades legales. ¿Compran esta divisa a este proveedor sí o sí? Y estamos analizando con datos, sobre todo extrayendo datos y viendo de, oye, ¿sería posible comprar más barato si compro en otra divisa? Que puedo hacerlo, ¿no? Lo mismo para la parte de compras, ¿no? Para la parte de ventas. Solamente vendemos en esta divisa porque vende este hub y este cliente está englobado dentro de este hub. Oye, pues vamos a ver si lo podemos cambiar y ser más eficientes en cómo vendemos y, lógicamente, todo eso que tenga un impacto claro en el margen, ¿no? En el precio y en el margen. Incluso lo comercializáis ahora, ¿no? Decías antes con Fintech. Sí, la verdad que, bueno, pues hemos tenido un cambio de management recientemente. Gente que viene del sector de pagos y con un mindset diferente y hemos lanzado una nueva línea de negocio de Fintech. Ahora todos hacemos Fintech. Parece que si no, no somos nadie, ¿no? Pero sí que nos vale esto. Lo hemos testado primero como Hotel Vets cliente interno y ya lo estamos vendiendo al mercado, ¿no? A terceros. Bueno, pues gracias, Nacho. Se os ha acabado el tiempo. Espero que hayáis disfrutado. Bueno, gracias.